Las mascarillas en Cuba. A ver, vamos allá. Vamos un momentico para allá porque no me voy a atormentar. Tú sabes que a mí cuando yo me pongo a hablar de Cuba me entra Mariana, me baja a Amalia Simoni y me monto con la madre de Maceo. A ver, da la casualidad en medio de la pandemia tremenda que está viviendo Cuba que ahora ellos están poniendo en el noticiero y están poniendo en todas partes que 190 países, oiga las mentiras que dicen, oiga las mentiras que dice la televisión cubana a los cubanos desconectados, desinformados, carnerizados y que están en función de buscar el pollo, el pedadito de jabón y el poquito de champú. Ellos le dicen que 190 países en el mundo, creo que el mundo tiene 194 países, 197 países, no más que eso, 190 países en el mundo están sufriendo rebrotes mortales del coronavirus. Realmente, viendo las noticias, la pandemia está muy controlada en el mundo. Tú te encuentras rebrotes por aquí, rebrotes por allá, pero no a las cifras en las que está la dictadura cubana hoy. Cuando el mundo entero estaba en los picos de muerte y de contagio de la pandemia, Cuba, usted lo recuerda, especulaba que ellos no tenían caso, que ellos lo tenían todo resuelto y obligaban a sus ciudadanos saludables aún a aglomerarse en las colas hasta que tienen lo que han sembrado. Hoy, los picos de muerte más altos en todo el continente. Mil y pico de muertos se han sumado a las listas de los decesos por el COVID-19 en la isla comunista. En medio de todo esto, donde te meten una multa de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 por bajarte la mascarilla, Suiza, oigan esto, para que usted vea cómo es que funciona todo. Suiza, el gobierno de Suiza dona, dentro de esa tremenda inocencia que tienen los europeos, donan al Ministerio de Salud Pública dinero, bastante dinero, para invertir y comprar mascarillas sanitarias que impidan los contagios dentro de la isla. Unos días después de que Suiza entregara esos fondos, hay una publicación, Sandy, creo, de la Embajada Suiza en La Habana, en el momento en el que hacen esa entrega de los fondos y todo. Mira, aquí está, lo publicó la propia Embajada. Dice, apoyo de Suiza a la producción de hisopos y mascarillas en Cuba. Con un donativo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación con SUDE, se inauguró esta mañana en el Centro de Neurociencias de Cuba, Neuro, Ceneuro, al conmemorar, mira tú, el 31 aniversario de su fundación, una planta de producción de hisopos y mascarillas para combatir la pandemia del COVID-19. La planta, con un costo casi total de medio millón de dólares, ya está funcionando y le permitirá a Cuba mejorar la producción de mascarillas. Ya recordemos que en Cuba los propios directivos, los propios comunistas salieron a decirle al pueblo, fábricate tus mascarillas con dos pedazos de tela. ¿Te acuerdas? Porque yo sí tengo aquellos tutoriales y todo, que le decían a los cubanos, pongan una tela así, la otra vertical, cambie y ya con eso usted resuelve. Hoy se sabe que las mascarillas, ninguna sirve, ni las quirúrgicas, ni la AR-15, digo ARN-95, ninguna de esas mierdas sirve, que ha sido por gusto, que todo ha sido una estrategia maquiavélica para vender y producir mascarillas cuando realmente no eran necesarias ni requeridas. En los e-mails filtrados del doctor Fauci, al que Trump le decía, descarado, y los demócratas decían, ¿cómo es posible que Trump se meta con Fauci si es el hombre que más sabe de pandemia? Bueno, en la filtración de sus e-mails o en el acceso a los e-mails del doctor Fauci, se vio las notificaciones de este señor donde decía que las mascarillas no eran necesarias ni evitaban absolutamente nada. Bueno, ahora Cuba recibe, ahora Cuba recibe fondos de Suiza para hacer mascarillas. Y la noticia tremenda que transmite la televisión cubana, las plataformas y todo, es que Cuba va a empezar a vender mascarillas en dólares. Bueno, en dólares ya no, ahora las venderá en euros. Este es el reportaje del noticiero, así va a ser la planta. Deja ver, así está funcionando. Ya, esta es la planta, una máquina, una máquina en un cuarto. Éxito total. ¿Y quién estaba ahí, Gerardo? ¿Quién es este de la mascarilla azul, Gerardo? El doctor Fauci. Bueno, mira, qué éxito. Pero, mientras ellos se preocupan en vender mascarillas en euros, en moneda libremente convertible, bueno, los hospitales cubanos, caballeros, los centros de aislamiento cubanos, caballeros, 500 mil dólares, dice que invirtieron en hacer la fábrica de mascarillas, medio millón de dólares. ¿Usted cree que con 500 mil dólares bien invertido en comida, no habría al menos comida para los hospitales en Cuba? Mira, esto fue, ¿en qué hospital fue esto? En Matanza. Mira qué rico, el sancochito que se están comiendo, los que están a punto de morir. Mira, qué rico, ¿qué es? ¿Qué definimos aquí? Huevo hervido, pepino. No, huevo hervido, pepino. Allí hay un picadillo o algo aquí del lado de acá, que es esa cosa como sanguinolenta que ves allí. Hay arroz blanco y hay sopa, sopa con arroz, que se mezcla a su vez con el arroz blanco. Ya te lo dan digerido. Es que ustedes no lo entienden, caballero. La dictadura cubana te ayuda a que la masticación, como ya los cubanos tienen calcio, que le han quitado la leche desde los 17 años, no tienen dientes para masticar. Entonces ya ellos te lo dan triturado todo junto y ya es más o menos un bolo fecal lo que te estás comiendo. Con 500 mil dólares, por lo menos las ventanas a este centro de aislamiento podrían haberle puesto. Los salideros, los baños, ¿verdad? Colchones, camas, colchones en los hospitales, caballero. Colchones. Que no estén manchados de sangre, que no estén manchados de... Mira, arreglar este tubo que bota mierda allí, lo hubieran podido hacer. Ponerle un falso techo aquí para que la gente que van a estar aquí, que tienen que estar aquí, obligados, porque es la manera que ellos creen que están controlando el coronavirus. Aunque ayer salió el puesto a dedo y dijo no estamos haciendo las cosas bien. ¡Oh! ¡Qué gran descubrimiento, Canel! No están haciendo las cosas bien, pero no las están haciendo bien hace 62 años. Y con esta pandemia ustedes han demostrado cuán incapaces son. Y también, que es lo peor de todo, han demostrado que desamparados están los cubanos. ¿Usted cree que con 500 mil dólares en vez de hacer mascarilla que puedes comprar las mascarillas en cualquier país del mundo, en tres kilos, limpiar esto? Limpiar. Ya no te pido ni que le tires el piso nuevo. Limpiarlo con un trapito con un cloro. ¿Verdad? Bueno, así te cuida la dictadura cubana. Así están ellos. Claro, los triunfos, los logros, los grandes descubrimientos, los grandes inventos en medio de los procesos comunistas, ay caballeros, son dignos de resaltar. ¿Quieres ver el último invento nacido de el caldo comunista en la isla cárcel? ¿Quieres verla? ¿Verdad?